Música Alcohol, jabón y agüita Casa si cae lleno Casa si cae lleno Casa si cae lleno Casa si cae lleno Cuida lo que Dios te dio No te enfermis ni contagis Cuida lo que Dios te dio No te enfermis ni contagis Lávate las manito Que eso hace bien Lávate las manitos, que eso hace bien Échale, 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 échale Casa sí, cayeno, casa sí, cayeno Cuida lo que Dios te dio, no te enfermís ni contagís Cuida lo que Dios te dio, no te enfermís ni contagís Lávate las manitos, que eso hace bien, que eso hace bien Lávate las manitos, que eso hace bien Échale agüita, échale agüita, échale agüita Échale agüita, échale agüita, échale agüita Oye, este es un consejo de Joel Music, cuídate del coronavirus, que está bien fuerte.